El que no conoce La vida no debe de hablar de mujeres El que no conoce la vida No debe de hablar de mujeres Porque tiene mucha salida Las mujeres cuando no quieren Porque tiene mucha salida Las mujeres cuando no quieren 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 He tenido un sueño dormido Y no quiero tenerlo de pie He tenido un sueño dormido Y no quiero tenerlo de pie Aunque esté rodeado de enemigos No puedo quitarme del puente Aunque esté rodeado de enemigos No puedo quitarme del puente 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 No puedo quitarme del puente